¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más aquí al canal de Wanker con G y con Q Chicos, estamos ahora mismo en vivo y en directo en un sitio de color morado Si quieres interactuar conmigo mientras hago estos vídeos no tienes nada más que seguirme Es tan sencillo como seguirme en esa plataforma Normalmente suelo estar casi todos los días en directo sobre las ocho y media, nueve No es tan difícil, apúntatelo en tu agenda, póntelo ahí, una alarma en el móvil, un aviso Y te pasas conmigo aquí a comentar como estoy comentando ahora con esta gente que están diciendo por aquí Mamá, estoy en YouTube, hola YouTube, ahí está, muy educada la audiencia de este sitio Que siempre saluda a la audiencia de YouTube Bueno chicos, el vídeo del día de hoy os voy a contar mi casi ridículo El vídeo del día de hoy estaba para subirse, estaba listo Había un vídeo sobre este tema, Matías Arezzo Estaba preparado para subirse sobre las tres de la tarde del día de hoy Estaba hablando un poquito, dando mi opinión del posible fichaje Hablando del interés que supuestamente hay por parte del Atlético de Madrid Y de repente cuando lo voy a subir Salió una información de última hora que hizo, dio un giro dramático de los acontecimientos E hizo que al final no suba ese vídeo que estaba a puntito de subir ¿Sabes? Finalmente subí, como habréis visto todos, el de Luis Suárez Que supuestamente da problemas en el Atlético de Madrid Entonces, para colmo, para colmo Me pensaba que hoy era el PSG Bayern Múnich Y en ese vídeo, anuncio que hoy supuestamente a las 9 Íbamos a emitir ese partido O sea, ha sido un... He tenido una flor en el culo Que ni Zinedine Zidane Que me ha evitado dos posibles ridículos Ahí en riguroso directo ¿Sabes? Uff Chicos, me he salvado totalmente Bueno, ahora sí que sí, vamos con lo importante Matías Arezzo La perla uruguaya que ya está siendo comparada con Luis Suárez Y qué mejor sitio Qué mejor sitio para dar el salto a Europa Qué mejor sitio, si te comparan con Luis Suárez Qué mejor sitio que fichar por el club que tiene a día de hoy en su plantilla Al propio Luis Suárez ¿Sabes? Qué mejor, por favor Bueno, vamos a empezar desde el principio Al parecer, este periodista de aquí Gonzalo Martini lanzó esta exclusiva el 9 de abril de 2021 El Atlético de Madrid avanzó en las negociaciones por Matías Arezzo Durante los últimos días Y está cerca de cerrar el acuerdo Por una cifra récord para el fútbol uruguayo Además, se trabaja para que pueda jugar en Peñarol hasta julio Antes de partir hacia Europa Tranquilidad con eso de cifras récord para el fútbol uruguayo Porque el otro día me vi lo que es un Excel De un analista del fútbol uruguayo y también de la liga portuguesa Nahuel creo que se llamaba Que estuvo incluso en un directo del chiringuito audiovisual hace tiempo Participando en una tertulia Sacó un gráfico, ¿no? Un Excel Donde salía lo que suele costar un futbolista uruguayo Que viene de la liga uruguaya, ¿no? Y al parecer sacaba muy poco dinero O sea, la gráfica era para Como manifestar Que saca muy poco rendimiento económico Uruguay a sus futbolistas de tanto talento Entonces, una cifra récord Pues puede ser ya 25 millones de euros Yo creo No creo que haya un futbolista que haya costado más de eso José María Jiménez Le costó un millón al propio Atlético de Madrid Pero, amigo Quédate hasta el final del vídeo Porque vas a flipar, ¿eh? Final totalmente inesperado Bueno Ahí está la exclusiva de Gonzalo Martini Que posteriormente Días después Ojo 10 de abril de 2021 River, el equipo propietario De este futbolista River Plate de Uruguay Confirma Nos consta El interés del Atlético por Arezzo En su plantilla Estaría arropado Leo Rumbo Director deportivo del River Plate Confirma al diario Las conversaciones Por la joya de 18 años Con la presencia Que con la presencia, ¿no? De Luis Suárez Jiménez y Torreira Pues eso sería el condicionante Muy favorable El más favorable Para que finalmente Este futbolista Se decida para fichar Por el propio Atlético de Madrid Le hacen un par de preguntas, ¿no? Por aquí Se pone a hablar De Del posible fichaje Por aquí Vamos a ver Las Las transcripciones Que ha hecho el diario As de las declaraciones Hace mucho tiempo Que se espera Su pase A un sitio importante Porque ha habido interés De muchos clubes Igual que de parte Del Atlético Se está avanzando En algo Pero no puedo Desvelar más De momento Siguiente declaración Por aquí Dice Su pase se está tratando No es por una cláusula De rescisión Es un traspaso Está avanzado Pero insisto Hay varios interesados No solamente El Atlético de Madrid No puedo Adelantar Más Y claro Pues a ti A ti te cuadra ¿No? Lees primero la información Esta de Gonzalo Martini Y luego Al propio director deportivo De River Plate Hablando del fichaje Como si nada Bueno pues Confirmando el interés Del Atlético de Madrid Por el futbolista Y tú dices Joder Blanco y en botella leche Al final este chico Acabará fichando Por el propio Atlético de Madrid Además que Es un futbolista De los que le gusta El propio Atlético ¿No? Un futbolista Low cost Porque Tengo por aquí también Un artículo Que habla de Matías Arezzo Y lo que destaca Sobre todo Es Como podéis ver por aquí Lo que destaca Sobre todo Es El poderío El poderío físico Descomunal Y su manejo Del cuerpo Inusual Y también El olfato goleador Y su ímpetu Asesino O sea Características Propias Propias De un futbolista Que encaja en el Atlético de Madrid ¿No? Mira pone por aquí también Aunque es Pone aquí ¿No? Que le comparan con Luis Suárez Forlán Y Cavani Pero vamos Que comparte pocas similitudes ¿No? Con ellos Pero Que el futbolista Que quizás Más se le acerca Al chaval Es Cavani ¿No? El matador Es el que más se asemeja En estilo Y forma A este futbolista Que es muy joven Con 18 añitos Ya está jugando La selección Uruguaya Frases del propio Presidente ¿No? Matías vale 20 millones de euros A Arezzo Lo vamos a transferir Directamente Al extranjero Y es lo que yo digo O sea Es un futbolista Que gusta mucho Que gusta mucho En el Atlético Por eso Por sus características físicas Y su olfato goleador Que es lo que busca Porque vamos O sea Yo creo que A ver Yo no sé Qué rol Llegaría a ocupar El rol de Dembélé El rol de Correa No lo sé No lo sé Pero lo que se está viendo Es que no es caro 20 millones de euros 25 Es un dinero Que no te duele perder Y aparte Con esas características Gustan El Atlético Y aparte Que el Atlético Necesita hacerse Con este tipo De fichajes Porque ya sabéis Que va a vender Unos 5 o 6 futbolistas A la baja Futbolistas Que quieren salir Y que el propio Atlético De Madrid Quiere vender Que no cuenta Con ellos Y se van a ir A la baja Torreira Lo primero No vamos a ingresar nada Vitolo ¿Cuánto vamos a ingresar? 5 o 10 millones de euros Sería un milagro Saúl Ñiguez Mucha gente dice No, con 80 millones La cito y pa' casa 80 millones daban en 2016 Amigo Ahora darán como mucho 20, 30, 35 40 Si acaso es un equipo De la Premier Tienes que fichar de ahí Están intentando fichar A Fabián Ruiz Que piden 70 millones de euros Rodrigo de Pol 50 millones de euros Y así sucesivamente ¿Sabes? Entonces Que de repente Te encuentres con este chico Que dicen que Hacerse con el 70% De su valor Que eso lo ponía por aquí Hacerse con el Mira, aquí está 17 millones de euros Costaría el 70% De sus derechos ¿No? Del futbolista Entonces ya ves Que es un futbolista Que no te va a salir Muy caro Como mucho 20, 25 millones de euros Y te puede salir Un pedazo De futbolista Necesitará un periodo De adaptación Yo no sé De cuánto sería A lo mejor De un año De dos Todavía tiene 18 Ha jugado poquitos partidos En la primera división De Uruguay Pero te puede salir bien Entonces Por eso digo yo Que no sé Qué rol tendría A lo mejor Traen Otro Delantero De garantías Y de tercer Delantero Matías Arezzo En el rol Quizás de Correa Más que en el rol De Dembeleo Diego Costa A pesar de que Correa finalmente Jugó más Que el propio Dembeley Que el propio Diego Costa Por cosas de la vida ¿No? Habría que verlo Hola Alfredo ¿Cómo va el debate? Me gustaría Hacer un debate Contigo Algún momento Y gran Contenido El tuyo Sigue así Crack Gracias Ferry Por tus bits Gracias Pues nada Un día podemos hablar Háblame por Discord Y cuando quieras Gestionamos algún tipo De tertulia Sin ningún problema Lo que iba diciendo ¿No? El tema Que no sé Qué rol tendría Pero yo creo Que le aportaría Mucho A esta plantilla Vamos a leer Más declaraciones A destacar ¿No? Del propio Director deportivo De River Plate Importantes ¿No? Para Para tener en cuenta A ver Vemos por aquí También Vamos a ver Aquí mira Otra Otra declaración Muy importante Bueno Aquí está vendiendo Un poco ¿No? Al futbolista Vamos a ver El chico El chico Ya está aquí Si tiene que quedarse Cedido Lo ideal sería Que se quedara En River Mientras tenga que esperar Mientras que tenga que esperar Un determinado tiempo Para poder viajar Que esto es lo que decía Gonzalo Martini ¿No? Que se iría a Peñarol Es un chico Que ha madurado A una temprana edad Más de lo normal Y desde que era un niño Tiene una proyección Notable Acaba de cumplir 18 años Y hemos tenido consultas Por él De todos lados Vamos a ver Me consta El interés Del Atlético No hay duda Es uno de los equipos Que le quieren Y están interesados Es un jugador potente Definidor Es un Luis Suárez Con sus diferentes características Pero con muy buena pegada Y sabe moverse Muy bien En el área Seguimos leyendo Vamos a ver Por aquí Que más importante Ay mira Fíjate en esto Vamos a leer esto Que esto es muy clave Y esto es lo que quizás Haría al futbolista Porque al parecer Hay varios equipos interesados Esto es lo que haría Al futbolista Quizás Decidirse Por el Atlético de Madrid Cuidado Cuidado Vamos a seguir leyendo Eso es lo que parece Que Eso es lo que parece Que dentro de las opciones Que se han manejado Puede tener un plus El tema de la presencia De Suárez Jiménez Y Torreira Además del idioma Es la protección Que puede tener allí Es muy maduro Pero es muy importante Que esté muy bien rodeado Para dar el salto Al fútbol español Desde nuestro país El Atlético Se firma allí Se dan todos Los condicionantes Tiene muy buenos Profesionales Que conocemos Como Andrea Berta Y el profe Ortega Y hay un montón De condicionantes Que en el Atlético Que pueden influir Mucho en Arezzo Y en su familia Creo que vi por ahí Algún tuit O un artículo No me acuerdo Que vi por ahí Por internet Que decía Que este fichaje Lo había recomendado Nelson Vivas Que al parecer Le está siguiendo Y dice que Oye Este futbolista Podría aportarle mucho Al Atlético de Madrid Bueno Hasta aquí todo bien Hasta aquí todo perfecto ¿No? Lo ideal Un futbolista joven Con garra Al lado de Luis Suárez Aprendiendo del mejor ¿No? Justo lo comparan con él Pues te vas a jugar Con él Directamente El relevo ideal ¿No? Pero Chicos Chicos Gente del chat Os quiero activos Preparen Las F's Preparen las F's Porque ya ha habido Una filtración Ahora doy mi opinión Porque tengo una teoría aquí Pero Ya hay Una filtración Oficial Que niega El interés Del Atlético De Madrid En Matías Arezzo Informa Mateo Moreto Periodista de Sky Sports Y compañero Del periodista Top Fabrizio Romano Que bueno Pues que está siendo Ya Tendencia Mateo ¿No? En la información De los fichajes Del Atlético ¿En qué orden va? Mateo Moreto Medina Y no sé David Vinuesa En ese orden Están los tres Dando mucho de qué hablar En este pre-mercado De fichajes Bueno Al grano Por ahora No hay nada Entre el Atlético De Madrid Y el delantero De River Plate Matías Bueno Había gente Que decía Oye Pero si ha dicho Esto ¿No? El men El director deportivo De River Plate Ha hablado de que Si hay interés A ver Mateo ha dicho Que no hay nada Porque claro Esto es otra cosa Gonzalo Martini Dijo que Que han avanzado Mucho las negociaciones Y claro Que al nivel De que ya estaban Trabajando El donde jugaría Cedido ¿No? Hasta que diese el paso A Europa Y llega Mateo Para darle el hachazo Oye No hay nada Entre el Atlético De Madrid Y el delantero De River Plate Luego Le han preguntado Le ha preguntado Mendes Lover Pero vaya nickname Mendes Lover Bueno Da igual Le ha preguntado Mendes es capaz De lo peor Y de darte lo mejor Y lo peor Como el fútbol Pero bueno Da igual Da igual Le pregunta Mendes Lover Nada en cuanto A negociación O interés Hombre Yo interpreto Que no hay nada En cuanto a negociación No hay nada Pero pone Mateo No es una opción O sea Aparte de desmentir Una posible negociación También desmiente Un posible interés Dice No es una opción Le responde por aquí Mi buen amigo Juanchito Como que no es una opción Si el presidente Si el presidente De River Ya habló de ello Y el director Deportivo Igual Ahora voy a dar También mi opinión De esto Vale Y luego le pregunta Por aquí Otro usuario Elías Le pregunta Están negociando Con River Plate Para Matías Y dice Mateo No O sea que Mateo Dice Que no están negociando Primero Que no hay nada hecho Que tampoco están negociando Y que tampoco hay interés Por parte del Atlético de Madrid Bien Vamos a analizar Todas mis teorías La primera La primera Es que a lo mejor Internamente Si está negociando El Atlético de Madrid Con River Plate Pero no quiere Que se haga pública La negociación Entonces Manda a periodistas Como en este caso Mateo Moreto A que filtren De que no hay nada Que no hay ni interés Ni nada Por el futbolista Segunda teoría A lo mejor No están negociando Pero el Atlético de Madrid Si tiene interés Pero como siempre Quiere evitar Que los clubes propietarios Se le suban a las barbas Al Atlético Como el Napoli ¿Quieres a Fabián? 70 millones El Betis ¿Quieres a Lainez? 50 millones El Udinese ¿Quieres a Rodrigo de Pol? 50 millones Y para evitar Que este club También se le suba a las barbas Diciéndole Oye ¿Quieres a Matías? 30 millones Pues lo que se filtra es Oye Por parte del Atlético De Madrid No hay ningún tipo De interés No es una opción ¿No? Matías Para ver si así El club Pues se baja un poco ¿No? Entonces lo que yo digo Es que el Atlético Va filtrando Otro camino distinto Especulando Con el futbolista ¿No? Y que si es verdad Lo del interés ¿No? Que comenta El men este De River Esas son mis dos Posibles teorías Y luego Por otro lado Puede ser que Claro El men este El director deportivo De River Plate Habla De que hay Interés ¿No? O sea Mi otra teoría Es que todos Todos dicen la verdad ¿Sabes? Tanto la información Del Atlético Como el de River Plate ¿Cómo es posible eso? Pues mira Dicen los de El de River Plate ¿No? Nos consta El interés Claro Una cosa es Interés Que a mí me puede interesar A largo plazo ¿No? Posiblemente El futbolista ¿No? Pero claro No es lo mismo Interés Que ser una opción ¿No? En plan Oye Lo tengo en mi agenda Y voy a ir por él A lo mejor Hay interés Pero no En ese Gracias Gracias por tu hosteo Gabriel Gracias Gracias Lo que iba diciendo A lo mejor hay Interés Pero no al nivel De que sea una opción De cara al mercado De fichajes ¿Sabes? Simplemente Que lo están siguiendo Que Nelson Vivas Está viendo sus partidos Porque el chaval También te digo Tenemos aquí Su perfil En Transfer Market Ha jugado todavía Muy pocos partidos En En primera división uruguaya ¿Sabes? Muy poquitos minutos Todavía 1500 O sea Es una apuesta Que a pesar de que Parezca que encaja A pesar de que Parezca que encaja Como anillo al dedo Es una apuesta Un pelín arriesgada No tanto Porque no costaría Tanto dinero Pero no deja de ser A nivel deportivo Una opción Arriesgada ¿Sabes? Entonces Puede ser eso Que si hay interés Pero no Al nivel De quererlo Fichar ¿Sabes? No a ese nivel Gracias Gracias Ferry Por tu hosteo Gracias Gracias Bueno ¿Qué pensáis vosotros? Hombre Aquí Obviamente El perjudicado Sería el pobre Gonzalo Martini ¿Sabes? A lo mejor Pues mira Oye Puede ser Puede ser Ya Pues tercera teoría Que deja bien parado A Gonzalo Martini Las otras dos Pues no le dejan Muy bien parado Y la otra Menos aún La última Tercera teoría Puede ser Que si haya negociaciones Entre el Atlético de Madrid Y el propio club uruguayo Puede ser Que si haya negociaciones Y puede ser ¡Ojo! Gracias Twitch Iván Por suscribirte Gracias 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 Lo que estábamos diciendo Puede ser Puede ser Que si haya negociaciones Que si estén avanzadas Pero que el Atlético Quiera llevarlo En silencio ¿Sabes? Puede ser Entonces por eso Filtran eso Lo dicho Ya me pondréis vuestra opinión Por la caja de comentarios Nos vemos En el próximo vídeo Por cierto Ya lo diré Mañana también Pero bueno Mañana Vamos a emitir En vivo y en directo El PSG Bayern Múnich A ver que ocurre Venga chicos Hasta luego